Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 22 de agosto de 2021. Tema Mente. Texto de oro, Daniel. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Lectura alternada, Proverbios, Eclesiastes y Proverbios. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey. Y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Lección-sermón leeré de la Biblia, Proverbios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Jehová, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él. Daniel En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, Tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, El asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mis dones y favores y gran honra. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Por esto el rey con ira y con gran enojo. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Daniel respondió delante del rey diciendo, Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Entonces el rey habló a Daniel y dijo, Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y el Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Isaías Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergancé, por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová, y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová, y apóyese en su Dios. Mateo Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad, y toda dolencia en el pueblo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Entonces el Reino de los Cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el Esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el Esposo, salid a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id, más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el Esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo, De ciertos digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Colosenses. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longa animidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Para comprender la realidad y el orden del ser en su ciencia, tenéis que empezar por reconocer que Dios es el principio divino de todo lo que realmente existe. El espíritu, la vida, la verdad y el amor se combinan en uno y son los nombres bíblicos de Dios. Toda sustancia, inteligencia, sabiduría, existencia, inmortalidad, causa y efecto pertenecen a Dios. Esos son sus atributos, las eternas manifestaciones del principio divino e infinito el amor. Ninguna sabiduría es sabia sino su sabiduría. Ninguna verdad es verdadera sino la verdad divina. Ningún amor es bello sino el amor divino. Ninguna vida es vida sino la divina. Ningún bien existe sino el bien que Dios concede. La metafísica divina según es revelada a la comprensión espiritual demuestra con claridad que todo es mente y que la mente es Dios. Omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, es decir, todo poder, toda presencia, toda ciencia. Por lo tanto, todo es en realidad la manifestación de la mente. El hombre gobernado por la mente inmortal es siempre bello y sublime. Cada año que viene desarrolla más sabiduría, belleza y santidad. La mente es la fuente de todo movimiento y no hay inercia que demorio detenga su acción perpetua y armoniosa. La mente es la misma vida, amor y sabiduría, ayer y hoy y por los siglos. La materia y sus efectos, el pecado, la enfermedad y la muerte, son estados de la mente mortal, los cuales operan, reaccionan y luego se acaban. No son realidades de la mente, no son ideas, sino ilusiones. El principio es absoluto, no admite error, sino que se basa en la comprensión. La mente no necesita depender de procedimientos educativos, posee de por sí toda belleza y poesía y el poder de expresarlas. El Espíritu, Dios, se oye cuando los sentidos guardan silencio. Todos somos capaces de hacer más de lo que hacemos. La influencia o acción del alma confiere libertad, lo cual explica los fenómenos de la improvisación y del fervor de labios incultos. Los antiguos profetas lograron su previsión desde un punto de vista espiritual e incorpóreo, no presagiando el mal ni confundiendo la realidad con la ficción, o sea, prediciendo el futuro desde una base de corporalidad y de creencias humanas. Cuando los hombres están suficientemente adelantados en la ciencia para estar en armonía con la verdad del ser, se vuelven involuntariamente videntes y profetas, gobernados no por demonios, espíritus o semidioses, sino por el espíritu único. Es prerrogativa de la mente divina y siempre presente y del pensamiento que está acorde con esta mente conocer el pasado, el presente y el futuro. El conocimiento de la ciencia del ser nos capacita para comunicarnos más ampliamente con la mente divina, para prever y predecir los acontecimientos que conciernen al bienestar universal, para estar divinamente inspirados, sí, para obtener el alcance de la mente ilimitada. Comprender que la mente es infinita, que no está limitada por la corporalidad, que no depende del oído y del ojo para el sonido o la vista, ni de los músculos y los huesos para la locomoción, es un paso hacia la ciencia de la mente, por medio de la cual percibimos la naturaleza y la existencia del hombre. Todo lo que sabemos correctamente acerca del espíritu viene de Dios, el principio divino, y se aprende mediante el Cristo y la ciencia cristiana. Si esa ciencia se ha aprendido a fondo y asimilado debidamente, podemos conocer la verdad más exactamente de lo que puede el astrónomo leer las estrellas o calcular un eclipse. Leer la mente así es lo opuesto de la clarividencia, es la iluminación de la comprensión espiritual que demuestra la capacidad del alma, no la del sentido material. Ese sentido del alma viene a la mente humana cuando ésta se somete a la mente divina. Tales intuiciones revelan todo lo que constituye y perpetúa la armonía, capacitándonos para hacer el bien pero no el mal. Está escrito que Jesús en cierta ocasión en que viajaba con sus discípulos supo los pensamientos de ellos, los leyó científicamente, de igual manera discernía la enfermedad y sanaba a los enfermos. El profeta de hoy contempla en el horizonte mental las señales de estos tiempos, la reaparición del cristianismo que sana a los enfermos y destruye el error y ninguna otra señal será dada. El cuerpo no puede ser salvado sino por la mente. La enfermedad no tiene inteligencia sin saberlo o sentenciáis a vosotros mismos a sufrir. El comprender eso os permitirá conmutar esa autocondena y encarar toda circunstancia con la verdad. La enfermedad es inferior a la mente y la mente puede dominarla. Sin la llamada mente humana no puede haber inflamación ni acción aletargada en las funciones del organismo, suprimir el error y destruir sus efectos. La enfermedad no es una inteligencia que pueda disputar el imperio de la mente o que pueda destronar a la mente y tomar el gobierno en sus propias manos. La enfermedad no es un poder material dado por Dios ni autoconstituido que contiende con astucia con la mente y al fin la conquista. Dios jamás dotó de poder a la materia para invalidar a la vida o el ar a la armonía con una larga y fría noche de discordancia. Tal poder sin el permiso divino es inconcebible y si ese poder pudiera ser divinamente dirigido manifestaría menos sabiduría de la que generalmente vemos manifestada en gobiernos humanos. La verdadera jurisdicción del mundo está en la mente que gobierna todo efecto y reconoce que toda causalidad está establecida en la mente divina. El ser es santidad, armonía e inmortalidad. Ya se ha comprobado que un conocimiento de eso por pequeño que sea elevará la norma física y moral de los mortales, aumentará la longevidad y purificará y elevará el carácter. Así el progreso destruirá finalmente todo error y sacará a luz la inmortalidad. Sabemos que una afirmación que se ha comprobado que es buena tiene que ser correcta. Constantemente toman la palabra nuevos pensamientos. Estas dos teorías contradictorias que la materia es algo o que todo es mente se disputarán el terreno hasta que se reconozca que una de las dos es la victoriosa. Hablando de su campaña el general Graham dijo me propongo mantenerme en esta línea hasta terminar la contienda aunque tome todo el verano. La ciencia dice todo es mente e idea de la mente tenéis que manteneros en esa línea hasta terminar la contienda. La materia no os puede dar ayuda alguna. Dios es mente y Dios es infinito por lo tanto todo es mente. Sobre esa declaración descansa la ciencia del ser y el principio de esa ciencia es divino y demuestra armonía e inmortalidad. Los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos ni despiertos ni despiertos ni despiertos ni despiertos